Distribuidas personalidades que nos honran con su presencia. El Gobernador del Estado, Ángel Aguirre Rivero, instituyó por decreto el 4 de junio como Día del Policía. Por eso, compañeras y compañeros policías, quiero reconocer a todos ustedes mi gran reconocimiento por la gran labor que desempeña su orgullo día y noche para preservar la paz y la tranquilidad pública de nuestro querido Atoyá. Una preocupación de nuestra administración es que la policía se encuentre física y mentalmente preparada para poder cumplir con sus objetivos y tareas que son las de garantizar la seguridad de nuestro municipio. Por ello, es necesario y urgente su capacitación y profesionalización para que nuestra sociedad observe en cargo de ustedes una policía inteligente, de respeto y con la capacidad para el cumplimiento de sus deberes. Por eso, nos hemos dado la tarea de mandar a evaluar a la capital del Estado a todos los elementos que no hay en resto y a aquellos que cuentan con la antigüedad de 2 o 4 años que no han sido certificados, con el objeto de que se cumpla con la normatividad que en materia de seguridad pública se requiere, con el objeto de que se le brinde a la ciudadanía una policía mejor preparada, seguidamente certificada. Quiero manifestar que a ocho meses de la gestión de este gobierno resulta un tiempo oportuno para que la sociedad analice y realice un balance de gobierno hasta este momento en materia de seguridad pública con el objeto de que se establezcan objetivos de trabajo en futuro. Por último, quiero hacerle llegar un fraternal abrazo a todos nuestros policías, transmitiéndoles que esta administración está a disposición de cada uno de ustedes, reconociendo su labor, ofreciendo día a día con día lo mejor de su vida, incluyendo el riesgo de perder la existencia, con el propósito de proteger y servir a nuestra sociedad municipal. Muchas gracias y felicidades a todos. Sí, fue el festejo por el Día del Policía. El Día del Policía en sí es el 4 de junio, pero nosotros lo festejamos este sábado con un desayuno para los alrededor de 140 efectivos que tenemos en el municipio de Atoyá. Es la idea del presidente Eri y de los regidores de un servidor que año con año, el 4 de junio o el día que sea más propicio, cercano a esa fecha, se les festeje el Día del Policía. Y yo quiero destacar en ese sentido que el 50% de los regalos fue aportado por los comerciantes de Atoyá, algunos ciudadanos a los que se les solicitó el apoyo y que con mucho gusto nos hicieron llegar regalos para los elementos policíacos. Y dar las gracias a la ciudadanía por la amplia participación que nos tuvo para la realización de este evento y destacar que nos queda muy claro que la principal demanda en este momento de los ciudadanos es la seguridad. Sí, de hecho, el mensaje de un servidor en este caso y ante la ausencia del presidente Eri se centró justamente en subrayar que es el principal reclamo de la comunidad toyaquense y que debemos estar muy atentos para cumplir con las expectativas.